Hermanos amadísimos, les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios. Que toda la gracia del Señor esté en sus vidas, en sus familias, en cada una de sus intenciones, sus propósitos. Y vamos a invitar al Espíritu Santo, que sea el quien hoy ilumine nuestro corazón, guíe nuestro caminar, nos conceda la sabiduría, la luz, para poder comprender esta Palabra que en su infinito amor hoy recibimos. Espíritu Santo de Dios, hoy abrimos nuestro corazón a tu presencia porque queremos recibir tu gracia. Hoy te reconocemos que eres Señor y dador de vida, que eres el dulce huésped del alma, que eres nuestro abogado, nuestro defensor, que eres nuestro consolador y que vienes a auxiliarnos en los momentos de más necesidad, de más dificultad. Aquí está, Señor, nuestra vida con cada una de nuestras intenciones. Están cada uno de nuestros anhelos, están también nuestras preocupaciones, están nuestros sueños. Todo lo que tenemos y somos te lo entregamos. Ven, Señor, y que esta Palabra traspase nuestros corazones, que esta Palabra se convierta cada día en esa luz que brilla en nuestro caminar, que nos llena de fe, de esperanza, que hace crecer el amor, para que todos podamos vivir en la voluntad de nuestro Padre Celestial, recibir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador y renunciar a todo aquello que pudiera apartarnos hoy de su santa voluntad. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoriedad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Vamos a tomar el Evangelio para este día. Está tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 11 de los versos 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esa generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Multitudes, nos dice la palabra, se apiñaban para escuchar a Jesús. Escuchar el mensaje que Él traía, pero también otros se acercaban porque querían ver signos, querían ver milagros por curiosidad, pero una curiosidad que era dañina en sus vidas, porque los apartaba en realidad de buscar al Señor para hacer de Él el centro de sus vidas, sino simplemente porque querían condicionarlo, porque querían tentar al Señor, porque le decían, es que queremos ver signos para poder creer. colocar a prueba al Señor, y no desde una fe, no desde una apertura sincera. Es cuando el Señor les habla, diciéndoles que el único signo que ellos van a recibir es como en tiempos del profeta Jonás, que fue un signo para Nínive, que así será el hijo del hombre para esta generación. ¿Y cuál es el signo de Jonás? Pues es la predicación, hermanos amados. Jonás fue enviado por Dios a Nínive, y el Señor lo envió lleno de misericordia, para que lo escucharan, porque quería arrepentirse de la amenaza con que había en ese momento amenazado al pueblo, porque quería tener misericordia, y por eso lo envió para advertirles. Cuando les dice Nínive va a ser destruida, va a ser arrasada. Ese pueblo escuchó la palabra y se convirtió. Hermanos amados, el llamado que el Señor nos hace en este momento es a no endurecer nuestro corazón, a escuchar la palabra de Dios y a llevarla a la práctica, porque Jesús es ese signo también del Padre, que viene a enseñarnos el camino, que viene a denunciarnos también nuestro pecado, para corregirnos. El Señor que viene a abrir, a mostrar también dónde están nuestras heridas, que están infectadas, y Él quiere sanarlas, pero para ello el Señor necesita de nuestra cooperación. Que no seamos, por lo tanto, hoy duros de corazón, porque el día del juicio nos será muy severo, si conociendo todo esto, seguimos con un corazón endurecido y no nos convertimos. Podemos seguir diciendo mañana, después, tengo estos pecados, pero después yo me arrepiento. Cuando el Señor nos está diciendo, si no dejas este pecado, te vas a condenar, te puedes perder. Recuerda cuando Él decía, por ejemplo, si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar en el reino manco o tuerto, que ir con todos tus miembros a la agenda, a la perdición, al infierno, al horno que nunca se apaga. Dios nos está diciendo constantemente, corrige tu vida. Si hoy estás llevando una vida de desorden, si hace mucho tiempo, no te acercas a Él con un corazón arrepentido, a la vida sacramental, a confesarte. Yo te recuerdo, hermano amado, ninguno de nosotros sabe el día en que el Señor nos va a llamar, y debemos estar vigilantes y preparados, vigilantes y preparados, y no recibiremos otro signo que el Hijo de Dios que nos está anunciando el camino. Decía San Agustín, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El Señor necesita de nuestra colaboración para aplicar misericordia sobre todos, para que volvamos a Él. Él no quiere la perdición de ninguno, pues Jonás anunciaba la destrucción, amenazaba en nombre de Dios, pero ese pueblo empezó a hacer penitencia, ayuno, oración, reconocieron sus pecados delante del Señor, y nuestro Dios tuvo misericordia. Dios es misericordia, es lento para enojarse, rico en misericordia, en compasión, en lealtad, es fiel, es inquebrantable su fidelidad para con nosotros. Pero si no nos volvemos a Él, pues también nos está diciendo que el día del juicio nos será más duro a esta generación perversa y dura de corazón. Les será más duro ese juicio que a Sodoma y Gomorra que fueron, fue destruida aquella ciudad por la dureza del corazón, por su pecado. Pero nosotros tenemos hoy mucho más conocimiento, por eso nuestro juicio será más severo. Hoy en nombre del Señor, yo te quiero recordar que su misericordia es infinita, que Él todo lo ha hecho por amor a nosotros, que Él no se alegra en que sus hijos se pierdan, que el Señor quiere actuar hoy en cada una de nuestras vidas, derramando su compasión, su bondad, y una invitación muy práctica, hermanos amados, y es recordarles solo desde su experiencia de vida, que si nosotros sabemos lo que debemos hacer, el bien, pero cuando no lo hacemos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes. Así queramos engañar. El que se deja llevar por una vida de placer, por una vida de desenfreno, que finalmente todo eso es contrario a la voluntad de Dios y que empieza a caer en pecado, sabe que no es feliz. Aquel que está aplazando su conversión para mañana, para después, que no quiere dejar una relación, una situación que le está haciendo daño, un vicio, solo no vas a ser capaz. Te lo aseguro, solos no somos capaces. Necesitamos de la gracia y el favor de Dios, pero para ello debemos ser humildes y decirle, Señor, yo no soy capaz. Ayúdame. Si en este momento estás tal vez siendo infiel en tu hogar, solo no eres capaz. Si llevas un vicio, un pecado que está arraigado a ti, tal vez algo que te avergüenza, solo no eres capaz. Aun cuando tengas muy buenas intenciones de cambiar un temperamento, de apartarte de esas cosas que te alejan de la felicidad, solo no eres capaz. Necesitamos ser humildes, acercarnos al Señor y decirle, aquí estoy, ayúdame. Y ese camino es sencillo. Hoy yo les invito, aquellos que, hace tiempo no se acercan a la confesión, busquen el sacerdote, confiésense, arrepentidos de sus pecados y con humildad, reconociendo su miseria, pidiendo el favor a Dios, escuchando el consejo que le va a dar el sacerdote. Seguir yendo a la misa todos los domingos y poder comulgar. Y recuerda que el Señor siempre está con brazos abiertos para levantarnos. Que si caes en un pecado, Él está dispuesto a perdonarte. Si mil veces caes y mil veces te levantas para pedirle misericordia, Él siempre va a estar con los brazos abiertos. No nos cansemos, hermanos. Así seamos débiles, frágiles, grandes pecadores como somos, pero con la confianza en nuestro Dios. Y que, con su gracia, vamos a poder salir adelante. Porque si no, qué triste este evangelio que el Señor hoy nos está regalando y que lo echemos en saco roto. Él nos dice, no tendrán otro signo. Él ya vino, ya nos entregó, nos ha enseñado su voluntad, nos ha dicho, yo soy el camino, soy la verdad, la vida. Nos ha enseñado el camino para encontrar la felicidad, para ir a la vida eterna. Pero también nos dice que habrá un juicio que será severo para aquellos que nunca escucharon esta palabra, que endurecieron su corazón, que no quisieron hacer su voluntad. Que hoy la gracia del Señor esté en cada uno de nuestros corazones, que podamos caminar en fidelidad, ver al Señor hoy con esperanza, sabiendo que en Él está nuestra paz, nuestra alegría, que su misericordia es inagotable y que es para cada uno de nosotros. Por eso no pierdas ni un solo instante de su gracia. Vuelve al Señor y sigamos hacia adelante, juntos, orando los unos por los otros para que entremos en el descanso eterno. Que el Señor esté en sus corazones y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo y un feliz día en el Señor.